Aquí están los conceptos musicales, esperando saber quién acompaña la sentencia a nuestra querida Curvy, que ya sabemos que la sentenciamos dos compañeros, y a eso incluimos también quién es, Penelope. Y también sabemos que no hubo botón rojo, pero algunos de ellos tuvieron botón rojo durante la semana, que pudiera ser que, por más bien que les haya ido a ciertas plagas, pudiera ser que no les tocaran muy buenas calificaciones, pero qué le parece si empezamos a ver cuáles son las calificaciones hasta este momento que ha dado el jurado sin su voto. William Valdés tiene 27 puntos. Gaby Ramírez, 40. Los Destrampados, 37. Capi Pérez, 34. Olga Mariana, 32. Pablo de Rubens, 35. Hay que esperar la calificación secreta. Mira, nos falta la calificación secreta, nos falta también saber qué va a pasar mañana, por qué realmente alguno de ellos estaría sentenciado exactamente por lo que hicieron durante la semana. Veamos. Esto fue lo mejor de la semana en Quiero Cantar. Los Destrampados y Olga Mariana recibieron su segundo botón rojo consecutivo. Con mi profesor Pirulo, cada vez que se agachaba, le tocaba. No, 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 no. Lo sé, ¿para qué le escogieron? Tu vacío no lo llena nadie desde que no te tengo. Pues me costó mucho trabajo porque saben que mis papás para mí de verdad son lo máximo y como anteponer mis emociones para poder cantar fue un gran reto. Orata cantó en nuestro escenario, pero la hicieron llorar. Y así se ríe la ja, 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 así se ríe la ja, 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 ja. Pero ríe mala ahí porque se parece a ti. Pudo haber sido hermoso, pero sí, la verdad es que sí te desafinas. Ah, yo voy a defender a Orata porque está chiquita y le están echando a montón. Y Orata le echó muchas ganas, está muy emocionada, ¿no? ¡No, no, no! A ver, Gerardo Quiroz, te escuchamos, te escuchamos. No, no llores, Orata. Miguel Ángel recordó sus inicios cantando en las calles. ¡Wow! Eso me trae muchísimos recuerdos porque ni siquiera, sí es parecida, pero yo comencé cantando con una bocina del tamaño del tambo casi. La transportaba en un, o sea, la amarraba a un diablito y me la llevaba en el metro, en el camión, iba yo subiendo así, imagínate, en hora pico, así con permiso, con permiso con mi bocina. Espero que les guste. Y Curvy recibió la mayoría de los votos en el cofre de la traición. El concepto nominado, la cantante que tuvo realmente una gran semana, o que ha tenido una gran semana y es sentenciada de manera directa por sus competidores, su competencia y sus compañeros al mismo tiempo es Curvy Selma. Tras, es lo único que puedo decir. Tras, alguien me quiere ver fuera o varios me quieren ver fuera, pero ¿qué creen? La venganza dicen que es un platillo. Que se come. Que se come. Frío. Y frío les haré. Tras. Tengo que agarrar todo el concepto y de pronto... Bye. Muy bien, es momento de descubrir a los sentenciados, querida, sí. Así es, vamos con el primer concepto sentenciado. Quien está con un pie en la eliminación es... De las personas, de los conceptos musicales que se encuentran en este momento, si escuchan su nombre, dan un paso al frente, por favor. Iniciamos, Cintia. Rafa Ayala. Rafa Ayala está sentenciado. Rafa, mi Rafita, no. La avisa a Rafa. No, 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 es la mole, es la mole, déjenla a la mole. Se pasan. El segundo concepto sentenciado es... William Valdés. No manches. El guapo de ojos verdes. Tercer concepto sentenciado. Ah, sí, sigue participando. Tercer concepto sentenciado, Olga Mariana. ¿Quién? La guapa que bailó el sapito. Sí, con el sapito. Ella ve el sapito y baila. ¿Pasa en la frente? Exacto. Estoy subiendo. Siguiente concepto sentenciado. Sí, sí, sigue dando paso, sigue dando un paso. Cálmate, Capito. Oscarín, porque son los desrampados. Hay un error, hay un error. Existe un recuento. Recuento, recuento. Mejor afínense. El que sigue es... Miguel Ángel. ¡No! ¿Cómo? ¿El novio de Gaby? ¡No! Todavía ni sale, no sé, adelante, espérense. Y bueno, ya sabemos, porque fue traicionada, señalada, con comentarios como de, porque canta bien y es la mejor, la voy a mandar al viernes. Y porque la queremos. Y porque la queremos mucho, y porque es una profesional, y porque es un regalo verla cantar otra vez para el público. Todo eso dijeron, ¿verdad, Olga? Sí, y sí, es verdad. ¡Curvy Selma! ¡Eso! Ahí tenemos, Mariano, no está. ¿Cómo, Mariano, no? ¡Ni Gaby! ¡Ni Gaby! ¡Ni Gaby! ¡Ni Gaby! ¡Ya no eres Lady Viernes! ¡Ay, Gaby! ¡No, que no, Gaby Mariano! ¡No, que no, Gaby Mariano! Esto es una humillación, señores. Es una humillación, me retiro. Mariano vino a reemplazar a Mariano en los viernes de eliminación. Ahí está, un concierto de muchos sentenciados mañana aquí en... ¡Quiero cantar! ¿Qué cantan los viernes?